Pareciera que las acciones duermen debajo de una pila de palabras aburridas aplastadas por periódicos mojados que cubren a una hinchera del rocío matutino que provoca la incansable salida del sol que provoca la incansable salida del sol suponiendo que las ideas caen detrás de laberínticos y enormes anaqueles bibliotecas apestadas de nombres de grandiosos creadores de historias memorables que intentaron generar un mundo mejor no encontraron trofeos pero sin quisición Yo pensaba que los libros encerraban esas almas entregadas a la búsqueda absoluta aplicando su energía y su genio para alborotar las vidas de los seres que vendían ah 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 Muy sedientos de arte y también de amor Atestados de dioses pero sin religión Sin embargo esta vida es el olvido Del aroma de una flor que renace en el granito Yo percibo que hoy se canso hasta el viento Y la lluvia pone música a los tristes pensamientos Y en lincera se ríe de la gente infeliz Consumiendo su vino sin futuro ni fin Y en lincera se ríe de la gente feliz Brinda por el fracaso y no se quiere Brinda por el fracaso y no se quiere La 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 Gracias por ver el video